Principalmente, bueno, esta asamblea comienza a partir de hoy día porque el Ejecutivo no ha cumplido con cierto expediente que se están tramitando en una conciliación. El malestar surge también del personal de acá de la planta, por lo que no tienen herramienta para trabajar y para demostrar lo que ellos saben hacer. Recibamos que se repite, ¿no?, en diferentes oportunidades porque básicamente siempre es el mismo inconveniente. Este es el mismo inconveniente y esto se viene arriesgando de hace rato. Y el personal piensa que toda esta medida que toma el Ejecutivo en no proveer los elementos para trabajar es una posible privatización de todo lo que es la planta. ¿Esto está pasando desde cuándo? Y bueno, nosotros ya venimos de año, año venimos peleando y hoy el parque de automotores está en total devastación. No hay herramienta, no hay cómo sacar un vehículo. Se presentan, dan a las empresas privadas para que se encarguen ellos y nosotros no podemos cumplir con la obligación de empleo municipal. ¿Hoy cuántos empleados no están trabajando en la planta? En totalidad que son 600 empleados no están trabajando. ¿Se acercó algún funcionario de la municipalidad? No se acercó a nadie. A mí me da la cara ni me ha ponido a responder por nada. ¿Cómo va a seguir esto el lunes? Y esto va a seguir en estado de asamblea hasta que el Ejecutivo cumpla con el último trámite de los expedientes que están en el conflicto. ¿Van a endurecer el reclamo? Digo, por el momento no van a trabajar. ¿Y qué más tienen pensado hacer? Y bueno, estamos pensados en cada reunión, en cada asamblea, endurecer las medidas a través de que ellos no cumplen con nosotros. Una vez que ellos cumplen, bueno, levantaremos y veremos qué es lo que pasa.